hey qué tal amigos yo soy charlie play 98 y esta vez tenemos un unboxing de joker yo me compré la versión exclusiva de best buy aquí dice best buy que el paquete es 4k ultra hd blu-ray digital code el código digital y el steelbook que es esta que este estuche de metal esta es la parte de atrás de lo que se ve sellado el raúl está sellado así es como luce vamos a abrirlo para apreciar mejor esta colección vamos a darle vamos ya ya estamos ahora sí vamos a apreciar mejor ok ok este es un cartón lo que venía atrás vamos lo vamos a quitar pero el cartón no sólo lo que venía aquí tenemos el joker y ya de entrada está el nombre del actor joaquín phoenix joaquín phoenix el cual ya ganó en los golden gloves 2020 como mejor actor de drama tal robert de lo que venía aquí tenemos la famosa escena del joker la cual fue filmada en el bronce nueva york muchos han ido allí por esta escena la escena de esa película esta fue gran famosa escena de la película vamos a abrirlo no hay nada por acá bueno acá tenemos al digital muy coach lo vamos a poner por acá estoy tapando obviamente vamos a pasar y aquí ya está el ultra hd el disco el 4k que dice el oro es el 4k vamos a quitarlo a ver miren cómo luce aquí dice 4k obviamente vamos a poner por acá y le vamos a mostrar el otro disco que éste ya es el el blu-ray aquí está blu-ray color negro y rojo no blu-ray es negro ahora estamos con la tercera parte de arte que te incluye esta colección está muy buena yo diría que está no sé si es la que más me gusta esta parte esta parte me gusta mucho como lo han hecho acá atrás acá un poquito es que si está bien me no es tan buena pero sí me gusta esta me gusta un poquito más diría pero acá también se lucieron en esta tercera lo que viene adentro lo voy a poner de nuevo y lo aprecian de nuevo como queda rojo y negro aquí está rojo y negro joker bueno y eso fue todo el unboxing que hice de el joker la versión exclusiva de best buy creo que target sacó también pero yo tengo este el de best buy que me gusta mucho y bueno amigos hemos llegado al final del video espero que les haya gustado suscribanse si no están suscritos denme like y hasta luego hasta luego